Los residentes de la comunidad El Tablón del municipio de Villatapia denunciaron fuera de cámara que se sienten preocupados con la actuación del diputado Isidro Rosario quien desvió las aguas del río a una finca suya Dicen los lugareños que temen hablar frente a las cámaras por el poder que tiene el señor Isidro Rosario pero hacen un llamado a las autoridades a que intervengan en este caso o de lo contrario el río desaparecerá La reacción del ingeniero Hildo Mercedes encargado de la zona agropecuaria de la provincia Hermanas Mirabal fue Nosotros lamentablemente hemos tenido ese problema desde hace mucho tiempo está prohibido el sacar agua de los ríos para esos cultivos que ellos están utilizando ¿Por qué? Porque los ríos nuestros son muy débiles, tienen muy poca agua y cualquier esa cantidad de agua que le están sacando a ese riachuelo como se puede decir es muy perjudicial Por eso nosotros siempre hemos aconsejado a los productores que hagan hoyos para poder sacar su agua para su cultivo Mientras que el encargado de medio ambiente Juan Vásquez asegura que hay que buscarle una solución al problema Pero si en este caso se perjudica en esa comunidad entonces debe ser controlado eso Ahora nosotros no tenemos la medida sino a tomar sino el INDRI que debe ir y medir y decir bueno aquí se puede o no se puede pero si ya la comunidad dice que está afectada ya hay un problema, hay un conflicto en esa comunidad que debe ser resuelto ENTN, su noticiero regional Robinson Polanco